¿Qué onda amigos de El Chufa Tu Fe? Bueno, este video que les voy a compartir es algo breve, realmente no lo tenía planeado. Hoy es miércoles, toca video, tocaba un episodio, lo voy a tener que postergar a la próxima semana realmente ante la oleada de información que estamos viendo en redes sociales y en espacios digitales. Bueno, acerca del tema de la gente que tiene la atracción hacia el mismo sexo y también con la fe. Entonces, en base a esta oleada de información, bueno, vi necesario sacar un video un tonto informal como ahorita, bueno, pero se los comparto para únicamente repasar unos puntos clave para no perdernos en esta ola de información porque ya saben que, bueno, todo lo que hay en Facebook, en lo que está en WhatsApp, en espacios digitales, pues a veces no es que sea lo más verídico y más en estos temas, digamos, tampículos por así y decirlo, ¿no? Y bueno, pues como ya existen socialmente algunas categorías, ¿no? Algunos nombres de categorías de preferencias sexuales, bueno, existen tantas categorías de nombres, de tendencias, de preferencias como pokémones, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Pero bueno, pues solamente vamos a repasar unos cuantos puntitos para tener en claro ciertas cosas. No voy a abordar todo el tema, solo únicamente consideremos esto desde el punto de vista de la fe. Primer punto a aclarar, desde nuestra fe católica, la atracción hacia el mismo sexo no es que sea pecado, ¿ok? Es una tendencia que es muy, pero muy diferente. Recuerda que antes de tener, bueno, no únicamente solo somos una persona, digamos, con tendencias sexuales, es parte de nosotros, sin embargo, nuestro universo como persona es mucho más que únicamente una tendencia sexual. Me parece increíble que ahora las noticias, que ahora los medios, pareciera que únicamente se está viendo a la persona por su conjunto de tendencias sexuales que tenga, ¿no? Y la persona es todavía un universo mucho más grande detrás. En nuestro caso católico no es, digamos, doctrinalmente correcto, es las relaciones sexuales entre las personas del mismo sexo, ¿ok? No se condena a la persona por su tendencia, ese no es el pecado. El pecado es el acto sexual entre personas del mismo sexo, ese es el punto, ¿no? Si nos remitimos tal cual, con fundamento, ¿no? En nuestro catecismo de la iglesia católica, que es donde se concentra toda nuestra doctrina, de los numerales del 2357 al 2359, encontramos que esta mención a las personas con atracción hacia el mismo sexo, dice que deben de ser acogidas, deben de ser respetadas, con compasión y delicadeza. Estas personas, dice también, deben ser tratadas sin ningún tipo de discriminación injusta. Obviamente entendemos que pedimos lo mismo de ese lado a las personas que tengan esa tendencia, por favor, que quede bien claro, es lo mismo de este lado para acá, ¿eh? No solamente nosotros, debe ser correspondido, ¿no? Señala también que las personas con estas tendencias están invitadas y llamadas a cumplir la voluntad de Dios, a vivir en castidad, a ejecutar el dominio propio y una libertad interior unida a Cristo. Incluso menciona en el último párrafo, ¿verdad?, de este apartado, que estas personas, claro, que también pueden alcanzar la perfección cristiana. ¡Claro que es posible! A las personas con estas inclinaciones se les invita no solo dejarse llevar por las masas, por los grupos que salen desnudos a las calles y con actos de violencia también, por cierto, cargar banderas sintiéndose rebelde, eso es súper fácil y cualquiera lo hace, ¿eh? Estos grupos que piden tolerancia y que no la demuestran, no son congruentes, serán mucha noticia en nuestros días, pero el día de mañana, esto se acaba, ¿eh? Estos movimientos y estos grupos que no son congruentes es algo efervescente. Y claro está que no todas las personas con atracción hacia el mismo sexo pertenecen a estos grupos que no son nada congruentes, eso me queda claro. A estas personitas con atracción hacia el mismo sexo desde la fe, se les hace una invitación para que conozcan y vivan la más plena y grande libertad que únicamente Dios puede dar al hombre. Porque nadie en este planeta ni ninguna ley va a conocer a profundidad a la persona como su creador. ¿Quién conoce más la dignidad, el pensamiento, los sentimientos? ¿Quién conoce más que Dios tu propia historia? Échale, ¿quién más la conoce? Conocer tu historia de tal únicamente la puede conocer tu creador. El mismo que nos ha creado es el mismo que nos da el camino para tener una libertad plena y una vida plena. Por otra parte, el autobús que va dando el rol en varios países, en varias ciudades, lo llamado el camión de la libertad, no confundamos. Únicamente lo que se quiere expresar con este camión es el derecho primario de los padres de familia a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas, nada más. Porque es hablar de reeducar a los niños según la conveniencia del gobierno y de las ideologías alrededor de éste. Como si algunos elementos del gobierno fueran lo suficientemente confiables y ejemplares para orientar a los más pequeños. Ahí te encargo, por favor. Primero que se ubiquen ellos y después hablamos. Y por último, vale la pena que conozcas que dentro de la iglesia existen opciones para la gente que tiene atracción hacia el mismo sexo. Esto casi no se habla, pero es importante también darlo a conocer. Existe algo llamado Courage. Búscalo en Google. En este movimiento se da acompañamiento a estas personas proponiéndoles un proyecto de vida con oración, castidad, amistad, acciones de servicio en favor de la comunidad y también se les da incluso un acompañamiento espiritual por un director espiritual. Porque en este mundo con tanto ruido, con tantas ideologías y con tantas voces que quieren sonar al mismo tiempo en este movimiento se les invita para que generen una propuesta de vida a partir de Cristo y sin aislarse de la sociedad sin tener que andar ahí en grupitos nada más haciendo ruido no, siendo parte de un conjunto y de una propuesta de vida un proyecto de vida pero arraigado en Cristo algo un poquito más estable y más firme incluso a los familiares que tienen parientes con atracción hacia el mismo sexo este mismo movimiento tiene en Courage que es precisamente la instancia pero para los parientes sumamente interesante Amigos y amigas católicos y no católicos si vamos a hablar de atracción hacia el mismo sexo y de fe realmente conozcamos lo que la doctrina nos enseña porque este tema es muy picudo pero también es muy poco conocido, profundizado, malentendido porque ojo, pueden existir amigos, colegas y compadres también dentro del ambiente católico que dan su punto de vista pero si no está argumentada bajo lo que es realmente la doctrina uno puede opinar y decir muchas cosas en relación a la fe pero lo que dice la doctrina a veces es muy diferente a lo que uno puede expresar esa es la diferencia si eres católico te invito precisamente a estudiar y conocer y profundizar mejor lo que dice nuestra doctrina y porfa tanto a los compas católicos como no católicos los invito a orar para que cesen los actos de violencia por todos estos temas, ¿sale? hay gente muy buena tanto heterosexual como de atracción hacia el mismo sexo pero hay otros que siguen a las masas sin conocimiento oremos por todos te comparto un poquito personalmente me dedico a la evangelización con los jóvenes y me he topado con muchas historias en varias ciudades de chavos, de casos de chavos con atracción hacia el mismo sexo incluso uno que otra persona adulta ya y ¿sabes qué? se la sabe vivir en paz trabaja, sale el fin de semana con sus amistades y incluso también sirven dentro de la misma iglesia como laicos sin pertenecer a ningún lobby y sin hacer violencia en las calles la diferencia está en que estas personas dentro de su preferencia le hacen o le han hecho un cachito a Dios ahí está la diferencia amigos, todas las personas con la tendencia que tengan necesitan de Dios apoyémonos unos a otros oremos unos por otros ¿sale? Dios les bendiga